ahora continuamos con este proceso ya con la parte final de la instalación de fanrón y lo que tenemos a continuación es el proceso de instalación en una versión web entonces vamos a darle clic en siguiente aquí podemos ver en todos los o sea toda la configuración de php dentro del apache que nos permite lanzar esta aplicación parece ser que todo está correcto le damos clic en next y ahora tenemos que realizar la configuración o mejor dicho la conexión con nuestro servidor de base datos entonces el servidor de base datos está en el localhost 3306 obviamente dentro de nuestro servidor sí y el nombre de la base de datos ya también lo tenemos si vamos aquí al virtualbox vamos a ver si nos pasamos a la segunda interfaz creo que si estaba en la segunda no entonces en la tercera interfaz aquí tenemos nuestra base de datos que se llama fanrón entonces esa es a la que vamos a utilizar entonces nos pasamos aquí y vamos a escribir el nombre de la base de datos que hemos creado después el usuario mi usuario no es root en mi caso es admin file run en linux de preferencia no utilices el usuario root tenemos que crearnos un usuario aparte para este para mantener la seguridad entonces es admin file run entonces voy a voy a abrir la interfaz web y colocar mi nombre de usuario y después la contraseña entonces aquí también nos da una opción de que si queremos crear la base de datos desde cero podamos destruir los datos que tiene pues se puede hacer ahí ya depende de cada quien y bueno yo respalde mi contraseña en caso necesario y creo que si fue necesario por aquí la tengo entonces voy a tomar mi contraseña y la voy a colocar por aquí entonces coloco mi contraseña ahí está y le doy en siguiente ahora también esta base de datos va a tener un prefijo o sea cada tabla va a comenzar con un df pues creo que eso no lo podemos modificar entonces le damos clic en siguiente ahora está estableciendo la configuración de la base de datos esperamos unos segundos seguimos esperando y pues bueno creo que esto puede tomar un poco más de tiempo entonces voy a pausar el vídeo y continuamos en este momento ya finalizó la instalación de file run y nos indica que estos son los datos con los cuales podemos ingresar a la administración entonces estos datos no debemos perderlos de vista voy a capturar la información también este favor de capturarla en caso necesario y pues aquí voy a guardar estos datos que serían datos de acceso esto es como el super administrador es como el usuario root dentro de linux entonces guardamos los cambios listo y voy a cerrar esto no sin antes corroborar que ya tenga en la captura este correspondiente listo ahora vamos a darle clic en siguiente y bueno también por acá nos dice que después de iniciar sesión podemos establecer una carpeta de inicio para nuestra cuenta para editar este los permisos y editar los permisos es el panel de control entonces le damos clic en next y entonces tengo que ingresar ahora los datos de mi super usuario entonces para ello pues lo único que hay que hacer es colocar el dato o más bien la contraseña que nos generó entonces cada quien pues debe agregar su propia contraseña y listo en este momento la estoy agregando y listo está la interfaz que tenemos para nuestro servidor de pues de archivos llamado finron y según lo que nos dice la documentación si nos vamos a finron es que esta aplicación o este servidor de este hospedaje de archivos que soporta una variedad de extensiones que soporta por ejemplo las extensiones de google archivos en 3d open office o más bien office y bueno otras cosas que podemos encontrar por acá ahora también podemos crear cuentas para que los distintos usuarios puedan subir su respectiva información entonces para ello este pues simplemente hay que seguir la configuración todo esto que está aquí pues se puede subir se puede administrar se puede hacer muchas cosas entonces aquí como super usuario podemos ver que tenemos la sección de la configuración de la cuenta si queremos podemos cambiarle de nombre en mi caso si lo voy a hacer después colocar una dirección de correo electrónico un teléfono y una imagen y bueno podemos también habilitar la autenticación en dos pasos entonces eso también es es genial porque si en algún momento este necesitas acceder a tu dispositivo pues tienes que corroborarlo con una segunda fase de autenticación ahora lo que vamos a hacer aquí es crearnos y un otro super usuario desde el panel de control le damos en ok otra vez en ok y por aquí tenemos a los usuarios tenemos roles permisos y el registro de la actividad entonces nos vamos a crear un usuario por aquí debería venir la opción bueno entonces nos vamos a aquí están este los roles pero en este caso necesito el usuario aquí está entonces dentro de usuarios vamos a encontrar un botón que nos indica la creación de un nuevo usuario a este le vamos a llamar por ejemplo maría y vamos a colocarle como nombre de usuario maría y una contraseña que puede ser pues puede ser cambiada por el usuario cuando ingrese le vamos a decir aquí que que cambie la contraseña y le vamos a colocar una contraseña no sé vamos a ponerlo así de forma rápida y después ponemos una un correo electrónico obviamente este correo electrónico es ficticio y es en el cual le podemos mandar notificaciones ahora en la parte de los permisos tenemos que crearnos un rol entonces para el rol pues tenemos que ir a la sección de roles y modificarlo en este momento entonces voy a darle en agregar usuario ya está y nos pasamos a roles en roles vamos a agregar uno que se llame por ejemplo este no sé podemos llamarle aquí usuarios no uploaders o sea que lo que van a hacer es subir contenido usuarios registrados que suben contenido multimedia entonces en permisos podemos agregar aquí también una carpeta vamos a poner aquí uploaders y va a crear la carpeta en caso de que no exista entonces que es lo que van a poder hacer estos uploaders van a poder descargar archivos ver la vista previa de los archivos descargarse carpetas completas y bueno todo lo que está ahí y también van a poder compartir carpetas con otros perdón archivos y carpetas con otros usuarios y también con este usuarios normales entonces pues ya quedó y ahora el tamaño máximo de archivo vamos a poner unos 50 megas y los tipos de archivo no sé por ejemplo img punto img este jpg y bueno todo lo demás de hecho aquí tiene el botón de ayuda tendríamos que este hacerlo de esta manera ahora en cuestión de de la limitante aquí vamos a colocarlo sin la m y aquí vamos a poner jpg img epng este mp4 web m y bueno todo lo que tenga que ver con material multimedia mp3 ac mp4a mp4a y bueno todos los formatos habidos y por haber de tipo multimedia agregamos en rol ya se ha creado automáticamente y ahora este usuario que se llama este maría le vamos a agregar la el rol de uploader entonces nos vamos aquí a permisos y ya debe estar uploaders loaders, entonces guardamos los cambios, obviamente también viene la parte de los grupos, si queremos trabajarlo también así ya están guardados los cambios entonces voy a abrir otro navegador listo, y entonces lo que voy a hacer es iniciar sesión en la dirección IP indicando que estamos ingresando a file roll entonces por aquí en el inicio de sesión, mi nombre de usuario o más bien el nombre de usuario para esta persona es María y la contraseña es 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 contraseña y ahora indica que no se ha podido crear la carpeta, entonces si no se ha podido crear, nos vamos aquí a enroll me voy a uploaders y entonces voy a editar esto ahí quedó, debería en permisos colocarlo vamos a verificar ok entonces aquí nos indica que debe llevar este el la diagonal tal cual lo escribimos allí vamos a guardar los cambios verifiquemos nuevamente y listo en este momento podemos visualizar que el usuario María ya tiene acceso a esa carpeta ahora me está pidiendo que cambie la contraseña ya cambié la contraseña le doy en guardar cambios y ahora si verificamos ya tiene una sección completa para guardar todo tipo de archivos que ya nosotros le indicamos y voy a subir en este momento un archivo de tipo imagen entonces voy a darle clic en subir archivo me voy a la sección de de los archivos y listo en este momento pues ya tenemos aquí este el archivo subido que fue uno de los que descargué entonces si nos vamos aquí al panel de administración pues vamos a ver que como usuario pues admin no tengo acceso a la vista de de lo que están viendo todos los usuarios pero si nos vamos al panel de administración y queremos ver por ejemplo al usuario que tenemos por acá que es el el usuario María vamos a ir hacia acá pues aquí podemos ver que este usuario tiene un rol de uploader entonces ya con esto podemos ver la actividad de cada usuario ver que lo que está haciendo por ejemplo aquí me dice que ya subió un archivo sale y que en la ahora si el proceso que hizo fue una subida entonces pues de esta manera podemos ir trabajando aquí ya la interfaz de file run hacer la asignación de usuarios permisos colocar diferentes tipos de archivos y simular que esto es una NAS porque de hecho eso es lo que se pretende que esto pueda funcionar como una NAS ahora por ejemplo aquí tengo una sección de software para linux entonces voy a subir este archivo y aquí podemos verificar que la definición de los tipos de archivo que el usuario puede subir pues si está funcionando aquí nos dice que este tipo de archivo que es un tipo no permitido entonces vamos a cancelarlo y listo ahora esta interfaz muy posiblemente también se pueda pasar a español solo es cuestión de verificar las configuraciones y pues obviamente o sea este lograr el cometido entonces hasta aquí dejamos este video vamos a a continuar también acá por ejemplo podemos agregar más este más idiomas lo vamos a hacer en este momento vamos a buscar el lenguaje español parece ser que no tiene en este momento language name perfecto aquí están entonces me voy a descargar el archivo que se llama spanish php ok y me voy a crear un archivo para pues obviamente para copiar toda esta información pero es muy muy extenso entonces yo creo que mejor lo descargo no lo descargamos listo ahora voy a pasar esta carpeta y ahora nos vamos a descomprimir este contenido entonces me paso al file run justo aquí y vamos a subir el archivo correspondiente bueno parece ser que aquí no nos muestra el archivo como debiera ser vamos a tener que entrar a la configuración y después copiarnos todo esto guardamos los cambios vamos a verificar si ya aparece creo que no ok cambiamos a español guardamos los cambios volvemos a recargar y listo ahora si ya quedó resulta esta parte de los del idioma ahora vamos a cambiar también vamos a verificar si podemos ver los datos de los demás usuarios y eso pues lo podemos buscar por aquí en alguna parte de la configuración pues bueno hasta aquí dejamos esta parte del vídeo la número 4 acerca de finron es una aplicación que funciona sobre los servidores clásicos web y de base de datos y que puede servir para levantar lo más parecido a una NAS un servidor de archivos entonces por aquí voy a colocar mi contraseña para no olvidarla bien hasta aquí dejamos este vídeo un saludo un saludo un saludo